Muy buenos días, bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela. Hoy viernes de recreación y cultura, los invito a que estén muy atentos a lo que se viene el día de hoy. Claro que sí, con nuestros docentes que nos acompañarán de los distintos niveles de educación, maternal, preescolar, primaria, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro segmento TID. Pero antes es necesario recordar esas medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, también el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto ese distanciamiento físico saludable. Y tienen a su disposición las redes sociales de nuestro programa. Cada Familia, una escuela por Facebook, Twitter e Instagram. Y Cada Familia, una escuela oficial por nuestro canal de YouTube para que así puedan disfrutar de esta programación y de todas nuestras programaciones que hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y como ya tienen todas las coordenadas del día de hoy, ¿qué les parece si damos inicio a este Viernes de Cultura y Recreación? ¿Con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. El abuso y maltrato infantil es un problema que afecta a todos los países del mundo. Es por eso que el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, lo cual es una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer con el objetivo de establecer las medidas necesarias para prevenir el abuso infantil en el mundo. ¡Gracias! 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 Bienvenidos una vez más a su programa Cada Familia, una Escuela. Soy Yelindra Mujica y voy a compartir con ustedes esta linda mañana, Viernes de Cultura y Recreación. Aprendo con movimientos divertidos. Los viernes son los días que más me encantan porque podemos bailar y disfrutar. Vamos a comenzar con nuestros niños y niñas de la etapa de Maternal y para ello vamos a invitarlos a que nos imiten con los aplausos. Como por ejemplo, un aplauso y que ellos lo hagan. A ver, lo hacemos con otro ritmo. A ver, y que ellos también lo hagan a su vez. O lo hacemos más rapidito. Así podemos hacer con ellos que ellos nos vayan imitando. Así van conociendo lo que son los ritmos y los movimientos de su cuerpo. Esta actividad también la podemos hacer con un tambor. A ver, un toque, dos toques o tres. Lo podemos hacer con mayor ritmo. Y así lo podemos hacer con otros objetos que tengamos en casa. Así podemos comentar con ellos el reconocimiento de muchos ritmos, de muchos sonidos y la coordinación de su cuerpo. Ya para nuestros niños y niñas de la etapa de preescolar, vamos a invitarlos a cantar canciones divertidas que hagamos movimientos con él. Como por ejemplo, la canción de la pelota. Yo tengo una pelota que salta muy bonita. Salta aquí, salta allá. Paca, 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 paca. Estas canciones hacemos que ellos muevan su cuerpo y vayan conociendo también las partes de ellos. Otra actividad que podemos hacer con ellos es que realicen actos culturales o bailes culturales en casa. Podemos hacerlos con trajes que ya tengamos en casa o lo podemos hacer de papel periódico, de plástico, de cualquier material que tengamos en él. Por ejemplo, nosotros en nuestro preescolar tenemos esta linda falda de nuestra cultura venezolana. Es muy, muy importante de cuando siempre vayamos a hacer muestras culturales con nuestros niños y nuestras niñas, tengamos siempre presente nuestra cultura porque tenemos en nuestro país Venezuela muchísimos bailes. Como por ejemplo, el mare mare, la burriquita, los diablos danzantes de Yare, la culebra de y puré. Y sé que en casa siempre vamos a tener materiales para hacer estas actividades con nuestros niños. Como por ejemplo, en casa del abuelo, del tío, del primo, estoy segura que vamos a tener un sombrero. O el mismo vecino nos los puede prestar. Siempre tenemos que tener el apoyo de todas las personas que nos rodean. Podemos utilizar el sombrero para montar un baile. Utilizamos maracas o otras implementas que tengamos allí en casa. Siempre es importante recargar nuestra cultura venezolana. Cuando termines estos videos y estos bailes, envíaselo a tu maestra y muéstraselo a sus familiares. Recuerda que ahorita estamos muy activos con las redes sociales y tú estás presente en ello. Esto ha sido todo por hoy. No me queda más que despedirnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda siempre mantener todas las medidas de bioseguridad. Lavar tus manos constantemente y utilizar tu tapabocas de una manera adecuada. Nos vemos la próxima. Chao, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa Cada Familia, Una Escuela. Un saludo a nuestros estudiantes y a la familia que está comprometida en cooperar, en ayudar y seguir orientando a nuestros niños y a nuestras niñas en las actividades escolares. Bienvenida, Sibrani. 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 Ya iniciamos el programa. Ay, Heiler, disculpa, estaba distraída. Cuéntanos, porque ya iniciamos y estamos ya con todos los televidentes. ¿Qué estabas leyendo o qué estás leyendo? Un hermoso cuento. Me encantan los cuentos, Heiler. Y todos, así como en casa, y yo también estoy ansiosa por saber de qué se trata, porque todos nos dimos cuenta que estás muy concentrada. Para mí no hay mejor viaje que un buen cuento, Heiler. Y sí, este cuento es muy interesante. El cuento se trata de el maestro de América, Simón Rodríguez. Recordando que hace días estábamos haciendo mención sobre ese gran maestro Simón Rodríguez. Qué maestro de maestro. Así es. Vamos a escuchar este hermoso cuento para que nuestros niños y niñas de la patria puedan deleitarse con este hermoso cuento. Vamos a escuchar con atención a Sibrani. El niño que se hizo maestro de América. Un día, con un radiante sol, nació en Caracas Simón Rodríguez. El 28 de octubre de 1777. De su infancia se conoce poco. Fue un niño con un carácter poco común, que lo llevó a quitarse el apellido materno y quedarse solo con el de su madre. La vida de Simón Rodríguez se caracterizó por seguir el ideal de pensar y enseñar en libertad plena. Fue un apasionado por las letras. Participó en el movimiento de Wally España. Su espíritu aventurero, qué espíritu aventurero tenía Simón Rodríguez. Lo llevó a conocer varios países y en la gran Europa aprendió varios idiomas y profundizó en filosofía. Un día, a este gran hombre le fue encomendada una delicada tarea, una ardua tarea, bastante delicada. Educar y enseñar y formar a un niño huérfano e intranquilo, muy intranquilo. Y lo hizo de una manera tan bien, pero tan bien, que formó a nuestro libertador, el gran Simón Bolívar. Años más tarde, Simón Rodríguez viajó por varios países, entre Ecuador, Perú y Colombia. Dedicado a la educación, muere a los 83 años, el 23 de febrero de 1854 en Perú. Bien, qué hermosa, qué hermosa narración sobre nuestro maestro Simón Rodríguez. Un maestro ejemplar, comprometido con su vocación de ser docente. Ahora bien, Sibreini acaba de realizar la lectura de un cuento, pero ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve, de historia real o imaginaria, y está conformada por elementos, por los personajes, el lugar y la acción. Es necesario que en casa, con nuestras niñas y nuestros niños, leer diferentes tipos de cuentos y también hasta redactarlos. En la colección Bicentenario tenemos una diversidad de cuentos escritos por venezolanos y venezolanas. Y eso les despierta a nuestros estudiantes la imaginación, la fluidez, el leer cuento, en dramatizar, porque también podemos realizar diferentes dramatizaciones de cuentos. Ahora bien, observamos sobre la mesa diferentes palabras, unas están separadas en sílabas y otras ya están estructuradas. Muy bien, Heiler, del cuento, el niño que se hizo maestro, extraímos varias palabras. Esas palabras las extraímos porque están clasificadas según el número de sílabas. Podemos observar que la palabra hoy es una palabra que no se separa, ya que es una palabra monosílaba. Y el prefijo mono quiere decir que tiene una sola sílaba. Es decir, que la palabra hoy es una palabra monosílaba y no se separa. Otro ejemplo de las palabras monosílaba, que son las que tienen una sola sílaba, es la palabra sol. Son ejemplos de la lectura, como podemos integrar una actividad con la otra. La palabra sol también es una palabra monosílaba porque no se separa. También en las diferentes clasificaciones de las palabras tenemos las palabras bisílabas. Tenemos un ejemplo aquí sencillo, simón. La palabra simón es una palabra bisílaba porque solo tiene dos sílabas. Tenemos aquí, para mostrar, cómo separamos la palabra simón. Simón, es decir, tiene dos sílabas nada más, por lo tanto es una palabra bisílaba. Aquí tenemos la palabra niño, que también fue una palabra extraída del cuento. Es una palabra bisílaba. Como su prefijo lo indica, bi se refiere a dos sílabas. Y aquí tenemos la separación de niño. Niño, es una palabra bisílaba. También acá tenemos la palabra, es decir, el apellido de nuestro maestro de maestros. Rodríguez, es una palabra que tiene tres sílabas, por lo tanto es una palabra trisílaba. Las palabras trisílabas son aquellas que tienen tres sílabas. Si las separamos, podemos observar en su separación, ro-dri-guez. Es decir, que tiene tres sílabas. Por lo tanto es una palabra trisílaba. Tenemos diferentes, con este tipo de actividades podemos fomentar en nuestros niños y en nuestras niñas, tanto la lectura como la escritura. También tenemos las palabras polisílabas, que son esas palabras que tienen ya más de cuatro sílabas. Así como esta, amigos y amigas, la palabra libertador es una palabra polisílabas, porque tiene más de cuatro sílabas. Y aquí observamos, observamos cómo la separamos en sílabas. Li-ver-ta-do-r. Como pudieron observar, es una palabra que tiene cuatro sílabas. Libertador, es decir, nuestro gran libertador de América, Simón Bolívar. Y también otra manera para que los niños y las niñas afiancen este contenido es con aplauso. Primero los niños escriben la palabra, luego la separan en sílabas. Y por cada separación se puede aplaudir. ¿Cuántas veces aplaudimos son cuántas sílabas tiene esa palabra? Y así una diversidad de palabras que podemos separar y clasificar según su cantidad de sílabas. Así es, Heiler. Esto es una manera cuando los niños se paran en sílabas y aplauden. Es una manera de ellos poder identificar y reconocer que cada golpe o sonido de voz es las palmadas. Y es más fácil para ellos poder identificar, reconocer y escribir la separación de las sílabas. Y lo podemos hacer con aplausos en casa que tienen más espacio, en familia lo pueden hacer hasta con otro tipo de ejercicio, saltando. Hay muchas maneras, de muchas maneras que la familia se integre de manera dinámica con estas actividades para que los niños y las niñas también se diviertan y aprendan a la misma vez. Ahora bien, Heiler, ¿te parece si les decimos con atención a nuestros niños y niñas de primero, segundo y tercer grado las actividades a desarrollar? Atentos a escuchar. Actividades para primer grado. Elige un cuento que tenga que ver con las plantas. Identifica y anota en tu cuaderno. Nombre del cuento, nombre de los personajes, separa en sílabas sus nombres y escribe si es una palabra larga o corta. Realiza el dibujo del cuento para los estudiantes de segundo y tercer grado. Nombre del cuento, nombre de los personajes, ambiente en el que sucedieron los hechos, qué fue lo que más te gustó del cuento, qué fue lo que menos te gustó del cuento. Identifica y escribe en el cuaderno cinco palabras cortas y cinco palabras largas. Atentos a nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Voy a realizar una lectura. El fantasma de la churca. Cuenta la leyenda que en el pueblo de Guatire existe un encanto al norte del río Pacairigua. En el sector conocido como la churca, se dice que en las profundidades del misterioso pozo habita el espíritu de una joven de singular belleza que se ahogó allí hace algunos siglos cuando un ciclón azotó el pueblo y la sorprendió bañándose una tarde a fines de octubre. Esta joven habitaba en una casita a la orilla del pozo con su abuela, quien también pereció en la tormenta. Se cree que como la anciana era ciega, no pudo socorrer a la nieta, que desde entonces quedó encantada en el pozo. Lo cierto es que, misteriosamente, desde ese momento, el encanto ha cobrado más de 32 víctimas solamente en el siglo pasado. Casualmente, casi todas han desaparecido a finales del mes de octubre. A muchos de los inocentes que entraron al pozo nunca más se le volvió a ver. Bueno, por eso dicen los pobladores de la región que el mes de octubre no es apropiado para bañarse en la churca. Acabo de realizar la lectura de una leyenda. ¡Excelente, Heiler! ¿Y qué es una leyenda? Una leyenda es una narración breve de temas reales o históricos y se mezclan con todos los hechos o elementos imaginarios. La leyenda tiene características. Una de las características es que tiene elementos ficticios. Se desarrolla en un lugar o tiempo real y preciso. Y su elemento central es la costumbre o el nombre de un lugar, como lo que acabas de leer, que es el fantasma de la churca. Por supuesto. Y que las leyendas también van de generación en generación. Esa es una también de sus características más resaltantes. Que siempre permanecen en el tiempo y pasan de familia en familia, de comunidad en comunidades. También tenemos el mito. ¿Pero qué es el mito? Es una narración breve que ofrece una explicación no científica sobre algún origen de un alimento o un acontecimiento de la naturaleza. Y, al igual que la leyenda, tiene varias características, como es protagonizado por seres sobrenaturales y extraordinarios, como dioses, héroes, hadas, heroínas. Otra característica es que llegan a creerse historias verdaderas. Y, por último, se relatan con relaciones de acontecimientos fantásticos, Heiler. Por eso es que se dice que a veces es real o imaginario. Así es. Entonces, invitamos a la familia. Vamos a leer, vamos a integrarnos en leer diferentes mitos, leyendas. ¿Por qué no también ustedes mismos redactar entre todos? Y protagonizar en casa, en resguardo, ese tipo de actividades. Ahora vamos con las actividades para nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Con mucha atención, vamos a escuchar las actividades para desarrollar de cuarto, quinto y sexto grado. Elaboro un cuadro comparativo en el que menciones las diferencias entre cuento, fábula, adivinanzas y leyendas. Recordando, con todas las medidas de bioseguridad, usar el tapabocas, distanciamiento social. Hasta la próxima. Feliz y bendecido día tengan todos. Bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia en la Escuela. Soy la licenciada Huerta Neville Borges y me complace el poder compartir con ustedes algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los niños y niñas con necesidades educativas especiales integrados en los niveles educativos, al igual que los niños atendidos en la modalidad, garantizando así la atención educativa integral de nuestros niños de la patria. Y en esta oportunidad, basándonos en los temas trabajados por las docentes de educación inicial, quienes nos recomiendan trabajarles el conocimiento a partir de su propio cuerpo. En base a ello, los voy a invitar a que visualicemos el siguiente video que nos llega desde el estado Lara. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del gateo en la infancia. El gateo no es más que ese desplazamiento en cuatro puntos que realizan los niños entre siete y nueve meses de edad. El gateo es de suma importancia durante la infancia porque va a permitir que el niño adquiera una mayor madurez neurológica, ya que trabajan las dos misterios cerebrales, lo cual a futuro va a permitir una mejor cognitividad y control del equilibrio. Otro de los beneficios es que va a adquirir una mejor conciencia corporal, ya que va a tener una mejor relación entre el tiempo y el espacio. Es decir, cómo adquirir, cómo el cuerpo se desplaza para adquirir un objeto y la distancia que hay entre él y ese objeto. También nos va a permitir una mejor coordinación óculo-manual, lo cual va a favorecer la lectura y la escritura a futuro. Otro de los beneficios es que va a fortalecer la musculatura de los brazos, piernas, cuello, espalda y mano. El día de hoy te vamos a dar unos tips para que practiques con tu hijo en casa. Coloca en el piso una colcha o edredón. Coloca al niño sobre un cojín redondo para que ubique los cuatro puntos de apoyo. Puedes mostrar juguetes y moverlos para que el niño lo siga. Finalmente, el padre puede realizar el movimiento de gateo para que el niño lo inhibe. Muchísimas gracias al Estado Lara por tan interesante video. Como pudimos darnos cuenta, el gateo es una etapa sumamente importante, ya que permite el desarrollo de otras habilidades y destrezas. Entre ellas, podemos decir, que sienta las bases para lo que será ese desplazamiento corporal organizado y en equilibrio. Desarrolla el sistema vestibular y el propio septivo, lo que le permitirá al niño ubicar las partes de su cuerpo. Sirve como etapa previa de entrenamiento para lo que será el colocarse de pie. En los centros de desarrollo infantil, usted podrá encontrar el equipo interdisciplinario, quien gustosamente pondrá a su disposición algunas indicaciones, actividades y ejercicios que usted podrá realizar con su niño o su niña en edades comprendidas de 0 a 6 años, colaborando con esto al logro del desarrollo de sus etapas, entre ellas la psicomotora. Y para continuar, vamos a ver ahora las palabras en lengua de señas venezolanas para el día de hoy. Las palabras claves que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Muchísimas gracias a nuestras especialistas por cada una de las señas indicadas. Y continuando con el gateo, es importante resaltar que el gateo es una etapa para la cual el niño debe estar preparado, tanto emocional como físicamente. Por ello, es importante realizar esta estimulación llevada de la mano de nuestros expertos. Realizar actividades en un lugar limpio, agradable y seguro, que le permitan tanto a usted como al niño sentirse cómodo y tranquilo. Es importante considerar las recomendaciones dadas por el equipo interdisciplinario, el cual está a su disposición en los centros de desarrollo infantil. Ahora bien, es importante también tomar siempre en cuenta los avances significativos que el bebé vaya logrando. Recuerde que el mismo es el resultado de un trabajo constante. En relación al trabajo realizado por los padres en cuanto a los niños con deficiencias visuales, es importante estimular la comunicación continuamente siempre que el niño esté despierto. Todos los movimientos y maniobras que se vayan a realizar se deben hacer de forma suave, anticipando oralmente la acción que se va a realizar, evitando así sobresaltos. Esta estimulación debe ser importante la participación de ambos padres, pues el trabajo logrado va a ser el resultado de ese apoyo mutuo que ambos se van a dar. Debe mantener una actitud positiva, lo que brindará al niño ganas de aprender, ganas de continuar desarrollándose. Ahora bien, en cuanto a los niños y niñas con restos visuales aprovechables, es importante enseñarlos a mirar. Claro, siempre llevando las recomendaciones de los expertos y de los especialistas. Con la debida orientación debemos estimular en el niño y en la niña con deficiencias visuales, sus habilidades motoras que le permitan entrar en contacto y orientarse en el espacio, tomar objetos, movilizarse y desplazarse, así como sus habilidades sensoriales que le permitirán el desarrollo del resto de los sentidos, permitiendo y facilitando así la información de su entorno. Bueno, y con esto llegamos entonces al final del segmento por el día de hoy. No sin antes recordarles que aún estamos en pandemia, sabemos cómo cuidarnos, debemos hacerlo y recuerden que ser diferente es algo común. Bienvenidos, les saluda Eduard Huiza de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavit. En el segmento de hoy nos enfocaremos en el décimo vértice Victoria Bicentenaria, relacionada al desarrollo docente, educación de calidad, a través del uso de la herramienta de código abierto libre o fiscal. Esta aplicación cuenta con estilos y un formato directo que nos permite añadir opciones flexibles para el formato de nuestra celda, ya sea plantillas, fondos, bordes, entre otros. A continuación, el CEBIT del Estado Aguárico nos presenta el siguiente material, demostrando el uso de esta herramienta para el desarrollo de una actividad lúdica acerca de la ortografía. Adelante, video. Nos ubicamos en Aplicaciones y seleccionamos la opción Oficina y luego la aplicación Libre Oficial. Automáticamente se muestra el entorno gráfico de la hoja de cálculo. Una vez allí, seleccionamos Guardar en el ícono de la barra de herramientas para guardar nuestro proyecto. Paso 2. Ahora vamos a copiar parcialmente todo el contenido previamente investigado sobre algunas palabras y su uso en la oración de acuerdo a la acción que se quiere comunicar en la oración. Trabajamos primero con el título, ubicándolo en las celdas de la hoja de cálculo, para luego hacerle algunos ajustes. Seguidamente escribimos las instrucciones que debe seguir el estudiante. Esto es en la celda posterior al título. Le haremos algunos ajustes como el interlineado, color, tipo de letra y tamaño. Paso 3. Agregamos las imágenes necesarias a utilizar en el proyecto, con solo arrastrar y ubicar en la hoja de cálculo. Paso 4. Seguidamente ajustamos el contenido faltante en las celdas para este fin y aplicamos los formatos requeridos. En este caso, la oración se dividió en tres partes. La primera, donde comienza la oración. La segunda, celda color naranja en este caso, donde se va a escribir la palabra correcta. Y la tercera, celda, donde sigue la oración. Esto se aplicará para todas las oraciones que hemos seleccionado previamente para esta actividad. Paso 5. Para darle un poco más de estética a las oraciones, podemos colocarle a la celda color en el fondo y una línea como marco para agruparlas por bloques. Esto se aplica seleccionando un lote de celdas, luego pulsamos en la barra de herramientas el icono color de fondo. Para la línea de marco, aplicamos seleccionando este mismo lote de celdas y luego pulsamos color de borde. Paso 6. Para validar cada palabra, la palabra correcta, utilizaremos una fórmula lógica con la síntaxi que vemos a continuación. Se usa una variable con la posición de celda donde se escribirá la palabra donde la condición es. Si es correcta, enviará un mensaje de aprobación. Y si es incorrecta, el mensaje será Inténtalo de nuevo. Paso 7. Nos ubicamos en la casilla Celda color naranja, donde se escribirá la palabra y pulsamos el botón derecho del ratón. Y seleccionamos la opción Formato de celdas. Aquí en la pestaña Protección de celda, desmarcamos la casilla Protegida, donde se escribirá la palabra de respuesta de la oración. Paso 8. Una vez completado todo ese proceso, nos queda es Proteger la hoja. Aquí seleccionamos Herramientas, marcamos la casilla Proteger hoja, y en la ventana Emergente desmarcamos la casilla Seleccionar, las celdas Protegidas y Aceptar. Esto es para que no se seleccione ningún otro elemento de la hoja creada y solo se escriba en las celdas donde van las palabras. Paso 9. Para quitar la cuadrícula de la hoja y solo quede donde se va a escribir cada palabra, vamos a Herramientas y a Opciones. Seleccionamos Libre Oficial, luego Ver, y allí en líneas de la cuadrícula cambiamos Mostrar por Ocultar y Aceptar. Y así nos quedará nuestro proyecto terminado. Muchas gracias al CEBIT del Estado Aguárico por la elaboración de este material, el cual nos enseña cómo elaborar una actividad lúdica sobre la ortografía a través del uso de la herramienta de código abierto libre o fiscal. Recuerda que puedes encontrar esta y otras herramientas en tu canaimita o en la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Les invitamos a crear materiales con contenidos educativos desde las perspectivas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación para lograr así un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares. Recordemos cumplir con las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familias en la búsqueda de estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico que nos permitan continuar profundizando en la transformación pedagógica. La educación a estancia no se detiene. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a los docentes que nos acompañaron el día de hoy acá en Cada Familia Una Escuela. A nuestro equipo técnico y de producción por hacer posible que Cada Familia Una Escuela llegue a todos los hogares venezolanos. Ya casi nos despedimos por el día de hoy, pero antes es necesario que recordemos todas las medidas de bioseguridad, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y, por supuesto, ese distanciamiento físico saludable para así evitar la propagación de la COVID-19. ¿Pero qué les parece en casa si estas medidas las posteamos en nuestras redes sociales? Sí, amigos y amigas, porque a su disposición tienen las redes sociales de Nuestra Casa Vive. Por Instagram pueden conseguirnos como ViveTV Oficial. Por Twitter ViveTV Oficial 1, por Facebook Vive Televisión y por YouTube ViveTV Oficial para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy y a toda la gran familia por seguir apoyando la educación en estos tiempos. Así que, amigos, la invitación es a que nos sintonicen a través de la pantalla de ViveTV de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu mejor programa educativo. Cada familia, una escuela. ¡Se les quiere, Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!